¡MÚSICA! Quiero comentarles que vamos a estar haciendo diferentes actividades y en conjunto con ellos tendremos una carnet municipal donde también invitaremos a todos a que participen y todos los donativos serán para esa institución. Quiero comentarles que también estamos implementando un programa y un plan de transparencia. No solamente pueden hacer las donaciones en efectivo, también pueden ser en especie, estamos aceptando desde lo que son materiales para construcción, materiales de limpieza, pintura, todo lo que ustedes puedan aportar para mejorar estas instalaciones son bienvenidas. Y como les comentaba, pues estamos trabajando en este esquema de transparencia de que todos los recursos que sean colectados y todo lo que entra a esas instalaciones esté debidamente accesible para que toda la ciudadanía pueda ver en qué están siendo utilizados, cuánto es lo que se recaudó, qué es lo que se va a hacer, que la ciudadanía conozca los proyectos y sobre todo que se haga partícipe de todo lo que se lleva a cabo en este proyecto. ¡Gracias! ¡Gracias!